Hola Icesi y amigos de la cultura en general, quiero invitarlos al cierre cultural, esta vez desde la virtualidad. Martes 12 de mayo, 6 de la tarde, vamos a conectarnos con Cuerpos en Movimiento, la presentación de todos nuestros colectivos de baile, teatro y narración oral. El miércoles en nuestras redes sociales pueden ver una exposición virtual de las artes plásticas y fotografía. Y el jueves, 6 de la tarde, nos vamos a conectar para el cierre de todas las clases de música del Bienestar Universitario. En nuestras redes sociales están los enlaces para que no te los pierdas. ¡Los esperamos!